qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo número 18 en el que vamos a seguir trabajando con nuestro servidor en godad y en nuestro servidor vps en esta ocasión vamos a cambiar la versión de php que tiene mi servidor inicialmente si queremos conocer la versión de nuestro servidor simplemente accedemos a la terminal y colocamos php-v y con eso nos indica la versión que tenemos nosotros configurada la 5.6.40 la que yo tengo ahorita pero para instalar aplicaciones más recientes esa versión ya quedó un poco obsoleta entonces tenemos que actualizar la versión esa actualización vamos a realizar acá en software en la opción de administrador multi php en la parte inferior nos vamos a encontrar con los dominios y las cuentas así como el propietario de la cuenta y desde acá podemos nosotros indicar la versión que queremos nosotros actualizar para dicho usuario en este caso pasamos a la versión 7.0 y de esta forma de manera muy sencilla nosotros podemos actualizar o cambiar la versión de nuestro php en nuestro servidor vps esto es gracias a que easy apache 4 nos ofrece esta opción esta gran ventaja ya que la versión anterior la easy apache 3 no permitía realizar la actualización o el cambio de versión de php en un servidor vps bueno de manera muy sencilla hemos ya actualizado la versión de php a nuestro dominio aprende punto moodle latino punto com que pertenece a la cuenta de aprende moodle gracias a la aplicación de easy apache en su versión 4 este cambio de versión de php afecta solamente a dicho dominio los demás dominios siguen utilizando la versión que nosotros le hayamos asignado puede ser la 5.6 o la 5.5 la necesidad de realizar este cambio es porque las aplicaciones lms o cms más actuales requieren de una versión más reciente de php para que se puedan actualizar a sus versiones más recientes nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!